Marfitani frente al equipo de Gorosito y sigue penando por un presupuesto que ha tenido que remontar y que no le ha permitido incorporar jugadores importantes Somoza, Pavone no alcanzan para cubrir algunas ausencias notables como las de Prato aquí está Shamil Azad para mi el árbitro acá exagera los dos forcejean Shamil Azad por supuesto como si le hubieran pegado un tiro se tira al suelo y Flores se va expulsado por un Rapalini para mi demasiado enérgico minuto 23 del segundo tiempo en el primero está claro no había ocurrido absolutamente nada por eso no les mostramos imágenes y aquí siguen forcejeando no hay golpe en la cara, apenas un empujón hay tendencia de los jugadores a tomarse el rostro cada vez mayor acá hay penal para el argentino Roja en Vélez segunda para Amor le voy a decir a mi amigo Tommy Budelli que tiene mucha ascendencia sobre este jugador que le hable es muy joven ya lo expulsaron contra Aldo Sivi acá Amor va a recibir doble amarilla y afuera penale adentro el remate de Cristian Álvarez jugador muy importante para este equipo para argentinos se lo dedicó a dos de sus compañeros uno había sufrido una lesión el otro con el fallecimiento de su madre el remate el arquero para el otro lado Aguerre y argentinos en el minuto 41 del segundo tiempo se ponía en ventaja primero veíamos esa amarilla y está la roja para Amor antes había sido expulsado Cubero y ha molestado a Amor acá fue muy fuerte el juvenil de Vélez final victoria de argentinos juniors que escala al décimo segundo lugar muy bien seguimos en el fútbol argentino es una pe...